Buenos días a todos, un gusto poder compartir con ustedes este momento. Realmente me planteaban hace unos días por qué hacer un evento como este y como el que hicimos la semana pasada que fue intragobierno de referentes de integrabilidad al final de una gestión de gobierno. Bueno, porque realmente este tema tiene que ver con una real política de Estado. El tema de las tecnologías no se discute en ninguna gestión de gobierno, si ponemos o no ponemos tecnología. Lo que hay que definir es el camino para avanzar en un buen y adecuado uso de estas tecnologías. Ese es el objetivo de estas reuniones, más allá de los que circunstancialmente podemos ocupar cargo, continuemos o no en la gestión de gobierno. Estos temas van a continuar y van a continuar siguiendo un camino y objetivos ya trazados. Pero primero quiero agradecer a la Universidad Nacional de Comahue, en la figura del rector de la Facultad de Informática, decano de la Facultad de Informática, Claudio Baucharet. Agradecer a los que nos están visitando, algunos amigos de muchos años y de caminos y batallas libradas en el marco de las telecomunicaciones, como a Noche Aguiar, quien fue Secretario de Comunicaciones de la Nación y va a participar en un panel. A César Calderón Avellaneda, que ha venido a la zona, está creo que conociendo por primera vez este lugar y ya está viendo lo hermoso de nuestras bellezas, que las está disfrutando y de nuestras comidas. A Manuel Aristarán, que también va a participar, a quien nos va a disertar a través de una videoconferencia, Elsa Esteves, y en el día de mañana, Alejandro Munizaga. La provincia de Neuquén tiene una larga trayectoria en materia de tecnologías. Ya desde muchos años, más de 30 años, ha venido desarrollando planes y estrategias. Es reconocido a nivel nacional el Plan Integral de Telecomunicaciones de la década de los 80 y 90 que puso a Neuquén a la vanguardia de las telecomunicaciones del país. Ya en esa época teníamos nuestro centro de cómputo, el famoso CUN, en el Centro Único de Informática de Neuquén. Y las tecnologías y la sociedad han ido evolucionando. Y hoy nos encontramos ante paradigmas de cambio. La sociedad evoluciona, los pueblos evolucionan, los conceptos cambian a partir del desarrollo y uso de nuevas tecnologías. Hay una verdadera revolución de los conceptos. Eso lo estamos viviendo a diario en Neuquén, en el país y en el mundo. Las tecnologías están permitiendo que las relaciones humanas se repiensen y se reformulen hacia esos nuevos conceptos. Y plantea de sus gobiernos la necesidad de ser mucho más abiertos, mucho más transparentes en todos sus niveles, que haya mucha más participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y mucha mayor colaboración ciudadana en la propia gestión de gobierno. Pero sobre los aspectos específicos de estos ya van a hablar en las disertaciones que van a tener hoy y mañana. Es importante evaluar lo que está sucediendo en nuestra provincia. Siempre Neuquén se caracterizó por innovar. Si bien ver las buenas y mejores prácticas de la Argentina y el mundo, adaptar esas buenas prácticas a nuestra forma de trabajo, a nuestra administración pública, a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ver el Estado y el gobierno. Hoy la Internet y la web 2.0 no es propiedad solo del Estado y de los órganos públicos, sino ya fue apropiada por los propios ciudadanos. Y es necesario tomar conciencia de eso. Tenemos una política informática desde el año 91, hace 20 años. Y esa política informática sigue vigente al día de hoy. ¿Por qué? Porque definió formas y conceptos, no tecnología. Es decir, definió un camino que hoy sigue vigente desde lo conceptual. Tenemos un plan maestro electrónico desde el año 2003 que quizás necesita reformularse, pero no fue nuestro objetivo reformularlo, sino tratar de cumplirlo y llevarlo adelante. Y hemos, en ese camino, sintetizado lo que es para nosotros gobierno electrónico. En una definición mucho más llana para la comunidad. Que es dar más y mejores servicios a la gente, haciéndole la vida más fácil en su relación con el Estado. O sea, facilitarle la vida a la gente. Lo vamos a ver en este encuentro. El hecho de que una persona pueda pedir turnos por SMS en un hospital y no tenga que hacer cola a las 3 de la mañana es hacerle más fácil la vida a la gente. Va a haber muchos ejemplos y casos de éxitos dentro de la administración pública. Pero nos planteamos cómo debíamos avanzar en el año 2007 estando dentro de la plataforma del gobierno que asumía el rol importante de las tecnologías en la gestión de gobierno. Y dijimos, nosotros tenemos que abordar esto desde conceptos, como le decía anteriormente, novedosos. Y empezamos a hablar de un concepto de integrabilidad. Que al principio quizás nadie nos entendía demasiado. Que comenzamos a desarrollar, no solo desde la propia administración pública, sino en este triángulo del tozo que es Estado, Empresas y Academia. En el cual buscamos integrar la diversidad tecnológica que cuentan todos los organismos del Estado. En un marco de recursos escasos, los activos del Estado hay que cuidarlos. Por más viejos que sean los sistemas, tienen lo más valioso que tiene la administración, los datos. Los datos son fundamentales. Los sistemas y el hardware se cambian, se reemplazan, se modernizan. Pero debíamos poder integrar esos datos. Integrarlo de forma tal que aquel que administra un dato lo ponga a disposición de los otros organismos del Estado y de los propios ciudadanos. Porque en definitiva es información de todos. Si bien debemos cuidar aspectos que tienen que ver con la protección de los datos, con la protección de las personas, con el avias data, esa información debía estar a disposición de un sistema superior. Y justamente planteamos este concepto de integrabilidad. Y planteamos la definición de fuente auténtica. Que aquel que administra un dato no se lo entregue en un CD, en papel o en cualquier medio informático a quien lo necesita para usarlo o para explotarlo en otro sistema. Sino que hubiera posibilidad de interconexión. De que hubiera calidad de información y calidad de datos. Y así fue que definimos este concepto, el de fuente auténtica. Que aquel que administra un dato debía ponerlo a disposición del resto de los organismos de la administración. Que no se podían replicar en el resto de los sistemas informáticos. Pero también definimos otros aspectos importantes. Que debíamos repensar los procesos internos de la administración. Sin cambiarlo de organismo. Porque en la administración es muy difícil reemplazar un organismo. No se lo puede reemplazar. Y la gente conoce y tiene una cultura impuesta. Y conoce dónde están los problemas. Entonces planteamos un método novedoso de rediseño participativo de los procesos de la administración. Porque como decimos, la gente no se resiste a que las cambien. No al cambio. Cuando ellos forman parte del proceso de desarrollo del conocimiento de la organización. El cambio lo producen ellos. Son los actores y los factores que producen el cambio. Y hacen posible el cambio. Y esto está planteado en nuestra directiva de integrabilidad del año 2008. Y planteamos un esquema de relaciones y de funcionamiento que buscamos las mejores prácticas. No reinventamos la rueda. Miramos a Europa. Miramos el modelo de Estonia que nos pareció el más adecuado para llevar adelante en este modelo de relación entre intraorganismos en la administración pública de la provincia de Neuquén que nos permitiera justamente compartir los datos. datos, procesos y servicios es el camino que deberíamos construir. Era lo más importante en este andar, en esta transición. Pero debíamos avanzar en los objetivos no poniendo foco en los obstáculos. Que los obstáculos no nos dispersaran de esos objetivos. La mayoría de las veces los obstáculos son humanos. Por no decirlo en el 100% de los casos. Son mentales. Son de pensamientos que llevan a pensar que la administración pública es patrimonio de alguno que circunstancialmente ocupa un cargo. y tiene la facultad, cree que tiene la facultad, de decidir todo cuando debe allanarse a las directivas generales de gobierno. Esas son las famosas chacras e islas que se generan en el propio ámbito del funcionariado y de los empleados públicos, pero también en el área de los tecnólogos. Hay áreas de informática que se resisten a estos procesos porque creen que van a perder un lugar de preponderancia o van a perder su trabajo. Cuando no es así, se está planteando un modelo totalmente distinto. Un modelo cooperativo en donde todos formamos parte del proceso de cambio y de evolución de los sistemas en la administración pública. Planteamos tres fases. La primera fase que ya dije que era resolver el problema de compartir los datos. La segunda fase que también dije que era resolver el problema de los procesos. Y la tercera fase que es tender a los sistemas abiertos, reutilizando, estandarizando, integrando. Llevando el concepto de ventanilla única como ventanilla única general de la administración pública. No una ventanilla única del organismo A, B, C, D, hasta el X o Z. Eso no es ventanilla única. La ventanilla única significa que el ciudadano ingrese por un único lugar a las gestiones de un Estado. Todo, sea nacional, provincial o municipal. Y ese es el concepto el cual perseguimos, hacia el cual tendemos. Creemos que nuestro modelo conceptual de integrabilidad es un modelo novedoso a nivel nacional. Es un modelo que está en una etapa ya de madurez. En el 2008 hicimos su formulación y en el 2010 ya desarrollamos su implementación efectiva. Que va a ser desarrollada en estas jornadas. Creemos que debe ser un modelo sustentable y sostenible en el tiempo. Como dice nuestro plan maestro de gobierno electrónico, pensar en grande, actuar en pequeño, pero crecer rápido. Creo que todos los planes de gobierno electrónico del mundo lo dicen. Pero hay que llevarlo a la práctica a partir de pequeñas acciones que todos los días van sumando nuevos resultados en este proceso de construcción colectiva. Hay un aspecto importante que voy a plantear un desafío a la facultad de informática. Creo que a las tecnologías le faltan los arquitectos. Los arquitectos que tengan una visión globalizadora de las cosas. Tenemos demasiadas especializaciones y demasiadas licenciaturas de ingeniería en temas específicos. Pero no tenemos gente formada en una visión global de estos temas. Es un desafío a llevarlo adelante. No sé si en la Argentina existen arquitectos en tecnología, pero deberíamos pensar el tema y desarrollarlo. Es un tema apasionante. Llevo más de 30 años trabajando en temas de tecnología. Algunos pueden pensar que soy un dinosaurio de la tecnología porque me tocó trabajar con computadoras digitales y analógicas. Aquellos por ahí que hoy lo ven en libros y en la historia. Yo las usé en YPF, en la Gerencia de Investigación y Desarrollo, haciendo modelos matemáticos de reservorios de yacimientos. Y han pasado 30 años y nunca nos imaginamos en aquella época lo que hoy íbamos a estar viviendo. La realidad supera a la ficción y está en nosotros construir la realidad de la provincia de Neuquén, la realidad de la administración pública, la realidad de conectar igualdad hacia las comunidades que estamos llevando adelante con nuestros planes de centros comunitarios infotecnológicos, acercando la tecnología a la gente, a los conciudadanos de las provincias que viven en los rincones más apartados de la provincia, forma parte de todo este proceso de construcción. El trabajo no se agradece, se reconoce, y quiero reconocer el trabajo de todos los organismos de la administración pública, pero en especial el de la UCTIC, el órgano que depende de mi secretaría, porque si bien en el año 2007 cuando empezamos se veían remisos y no creían en este proceso, hoy tienen puesta la camiseta y son los que están produciendo los cambios y transformaciones dentro de los sistemas que nos toca administrar. Agradecer al clúster tecnológico que se está, reconocer el trabajo del clúster tecnológico que se está constituyendo en la provincia de Neuquén a partir de Infotech y el centro Pymes. Nosotros adherimos a la ley nacional de software y le incorporamos el tema del hardware. Y agradecer a la academia, a la Universidad del Comahue, transmítale a la rectora de la universidad nuestro beneplácito como gobierno, no solo por prestarnos las instalaciones para hacer este evento, sino por el compromiso en los convenios suscriptos con la provincia para avanzar en estos temas. A la Universidad Tecnológica Nacional también y a todos esos institutos terciarios e intermedios que estamos trabajando y convocando a trabajar en este proceso como a los actores neuquinos del negocio de las tecnocomunicaciones. Que para mí no es un negocio, es un servicio público. Siempre lo dije, siempre me resistí al tema del concepto de mercado. Es un servicio público esencial para el desarrollo de la calidad de vida y el bienestar general de los seres humanos. Por lo tanto, es un servicio público, no es un mercado. Que son las cooperativas telefónicas, las cuatro cooperativas telefónicas de la provincia de Neuquén que nos acompañan también en este proceso de conectar y de llevar conectividad a toda la provincia. Y bueno, agradecerles a ustedes por el compromiso de participar en estas jornadas en la cual vamos a tener expositores de excelencia y vamos a poder escuchar los casos de éxitos y cuál es el camino que debemos emprender de ahora en más para seguir avanzando en este proceso permanente de transformación de un gobierno hacia un gobierno conectado, hacia un gobierno abierto, hacia un gobierno mucho más cerca de la gente y las necesidades de la gente. Así que, muchas gracias a todos ustedes. Sí, suelo comentar de la Universidad Nacional de Comahue y la Facultad de Informática apreciar el camino seguido por el gobierno de la provincia de Neuquén en estos temas donde la presión de la tecnología a los gobiernos atra a la transformación, a la revolución, a pasar al estado digital generalmente ha hecho en otros gobiernos que implementar soluciones cosméticas, o sea que parezca ser digital y demás. En cambio, el camino tomado por la provincia de Neuquén en donde ha tomado el verdadero camino de integración de los distintos servicios informáticos del estado es el camino más duro pero el que va a dar muchos mejores resultados en el futuro. Entonces, el compromiso de acompañar desde la academia estas iniciativas y desde la universidad. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.